El Plan S es la nueva estrategia global de Kia a mediano y largo plazo. La esencia de esta estrategia es cambiar el concepto de movilidad, priorizando el valor del cliente y ser una marca limpia en términos de emisiones. Para el 2026 pretenden vender 500.000 vehículos puramente eléctricos y más de un millón ecoamigables. Hoy ya tienen en su oferta al Niro 100% eléctrico y el EV6, pero en los siguientes tres años presentarán nueve modelos más totalmente eléctricos. También ingresarán al mercado de los vehículos construidos para un propósito, o PVV por sus siglas en inglés. Aquí el centro son los pasajeros y no el conductor. Este tipo de vehículos personalizables permitirá la marca crear nuevas maneras de movilidad centradas en pasajeros específicos y sus necesidades. En el Perú, la marca también se alinea a las estrategias globales. El cambio al nuevo logo no solo es estético, significa también un cambio de perspectiva del negocio. Han adoptado la electrificación de Kia comercializando el nuevo Niro en versión híbrida a pesar de que estos vehículos amigables con el ambiente no cuentan con incentivos de parte del gobierno. Es un esfuerzo por comenzar aquí la electrificación de la marca. Hoy también demuestran la intención de cambiar el modelo de negocio, creando una alianza estratégica con la empresa Cabify. Felipe Zarrea, gerente de Kia en el Perú, nos cuenta sobre esto. Es una alianza estratégica con Cabify para el camino de la electromovilidad de ambas compañías. Es un proyecto que empezó hace muchísimos meses. Cabify estaba buscando un partner para empezar el camino de la electrificación de su flota en el Perú y nosotros estábamos como parte del plan S, el plan Switch, este cambio de modelo de negocio inspirado en el movimiento, buscando hacer una alianza con una empresa de tecnología que brinde nuevos servicios de movilidad, en este caso Car Hailing. Y tuvimos muchísimas coincidencias en el camino y es parte de lo que quiere Kia. Y pudimos juntar dos cosas que son el futuro de Kia. Primero, que Kia pretende ser uno de los principales actores en lo que es movilidad como servicio, en este caso Car Hailing y serán otras cosas que vayan evolucionando con Cabify o con otras empresas de tecnología. Y la electromovilidad. El futuro de Kia es eléctrico. Empezamos la electrificación con el Niro y así que decidimos que esta alianza junte ambos mundos. La empresa Cabify se amolda perfecto a las necesidades de la nueva estrategia de Kia porque sabe lo importante que es cuidar el planeta. Por eso, vienen realizando varias acciones como empresa para no contaminar con los servicios que ofrecen. Carlos Andrés Mendoza, Country Manager en Perú y Ecuador de Cabify, nos cuenta más detalles. Cabify tiene la sostenibilidad como eje fundamental de toda su estrategia de negocio. Desde 2018 somos 100% neutros en carbono. ¿Qué significa eso? Que todas las emisiones de CO2 de los viajes que hacen nuestros usuarios, tanto privados como corporativos, nosotros las compensamos. Las compensamos localmente en Perú, por ejemplo, en un proyecto de reforestación en Madre de Dios. Esta apuesta por la sostenibilidad no queda en compensar el 100% de las emisiones de los viajes, sino que además tenemos el objetivo claro de electrificar el 100% de nuestra flota hasta el 2030 en toda América Latina. Ambas empresas tienen la visión de reducir la contaminación en la movilidad, y por eso Cabify vio en Kia objetivos similares. Kia comparte una visión también bastante basada en la electrificación de la movilidad y sobre todo en la asociación con marcas de multimovilidad como Cabify. Encontramos en Kia el partner ideal para un esfuerzo como este que busca concientizar al medio en Lima de que es posible tener opciones híbridas por ahora, eléctricas después y así contribuir con una movilidad mucho más sostenible, menos contaminante. Nos queda claro el beneficio hacia el planeta y también hacia los usuarios, pero ¿cuál es el beneficio de los conductores? Si este tipo de vehículos tiene un costo mayor, ¿por qué elegir un vehículo con tecnología híbrida sobre uno tradicional? Felipe Sarria nos cuenta un poco más. Los choferes van a tener un gran beneficio, van a poder en primera mano probar lo que es un auto, pero no solamente probar, no es una prueba de manejo, van a poder trabajar con los Niros muchísimas horas y hacer un análisis juntamente con CAIF y con nosotros de cómo es la operativa, cómo es el nivel de costos y gastos de tener un vehículo híbrido versus un vehículo de combustión tradicional. Tiene muchísimos beneficios para alguien, para heavy users como puede ser un driver, porque hace muchísimos kilómetros al día y al mes. Primero es el consumo, el ahorro y mantenimiento, que es cada 15.000 kilómetros, y sin duda también lo bien que se puede sentir dando un impacto positivo en el ambiente. Las acciones arrancaron esa misma tarde con cuatro Kia Niro que fueron entregados a cuatro conductores. Ellos serán los primeros en utilizar vehículos híbridos en la flota de Cabify y serán los encargados de verificar los beneficios, no solo en ahorro de combustible y servicios, también en comodidad de viaje, gracias a que emiten muy pocas vibraciones y sonido. Más adelante seguramente se irán implementando nuevos modos de uso según lo avanzado con este primer análisis. Esta es la primera prueba, vamos a aprender de, vamos a escuchar también a los drivers, vamos a recibir feedback de ellos, ellos van a recibir también muchísima información que les va a permitir tomar decisiones. Confiamos que esto va a generar una demanda de los drivers en el vehículo y cuando ese momento llegue haremos lo que sabemos hacer. Nosotros somos especialistas en la comercialización de vehículos, vendemos vehículos financiados con pólizas y en eso seguramente junto con el Banco Santander, que está también metido en el tema de lo que le llaman financiamiento verde, haremos productos a la medida que puedan cubrir las necesidades de los drivers de Cabify. Esta alianza se alinea con los objetivos globales de Kia y de Cabify y es un nuevo esfuerzo de empresas privadas para preservar el planeta. Es probable que más adelante se ofrezca la experiencia híbrida como una categoría aparte, pero en esta primera etapa será al azar. Así es que si usted es cliente de Cabify, tal vez se dé con la sorpresa de estar a bordo de uno de estos cuatro Kia Niro en su próximo recorrido. Cuéntanos en los comentarios si tú prefieres como pasajero viajar en un vehículo híbrido. No te olvides de suscribirte a nuestro canal siguiendo el enlace del botón de la derecha y si quieres ver más videos acerca de Kia, puedes seguir cualquiera de los dos enlaces de la izquierda. Chau! 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 Chau!